Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámeme con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámeme con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Yo siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser 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 Haciendo heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Si derrama tu gloria Señor Gané Jesús Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu De tu amor Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu De tu espíritu Derrama tu espíritu Sangio Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme tus pies Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Sentirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Dile Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti Cristo a ti derramar Mi corazón A ti oh Dios Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Oh mi Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia adórale Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti Cristo a ti derramar Mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús 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 Eres digno Rey Eres digno Dios Digno de alabar Digno de bendecido Dios Digno, 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 digno Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Restaúrame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, cámbiame Señor, mi Dios manda lluvia. Manda la lluvia, el rama de tu espíritu. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy tu fuego, sana mis heridas. Manda la lluvia, el rama de tu espíritu. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy tu fuego, sana mis heridas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Por cambio mi vida sigue que no más y más No tiene nada que no Dios manda a su vida Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor El cielo es aquí Y se lo contó a tu convicción Y se lo fuerte Y Dios manda a tu vida Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva A postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí en tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas De rodillas De rodillas Me rindo a ti De rodillas De rodillas De rodillas En mi lugar secreto No recibo No recibo el poder No recibo el poder Para vencer Aquí en tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis fatales, guías mi caminar Es Tu ser que de rodillas venceré Es Tu ser que de rodillas venceré Cuando levanto tus manos Y comienzo a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas ante Ti En el nombre de Jesús Tú peleas mis fatales, guías mi caminar Te rodillas ante Ti Se abren los caminos, caen los girantes Te rodillas ante Ti Tú peleas mis fatales, guías mi caminar Es Tu ser que de rodillas vencer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me encuentro, reconozco que te he fallado Tu corazón en lastimado Recuerdo cuando en Tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con Tus manos me sanabas Aquí estoy Aquí estoy Rindiendome a Tus pies Restáurame a Tus pies Restáurame a Tus pies Yo no puedo vivir sin Ti Yo no puedo vivir sin Ti Vuelvo a Ti Con Tu presencia Con Tu presencia Con tu presencia Mi corazón yo derramaba Con tu presencia Tu dulce voz me alentaba Con tus manos me sanabas Aquí estoy XXñizo Reciéndome a Tus pies Restáurame a Tus pies Restáurame a miött Vuelvo a ti Un nuevo quiero ser Vuelvo a Ti ¡Vuelvo a Ti! Vuelvo a Ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti oh Dios Vuelvo a ti 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 Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Jesús Señor volvemos a ti Perdona nuestros pecados Perdona si nos hemos olvidado de tu presencia Hoy restáuranos una vez más Levanta nuestras cabezas Porque tú jamás desprecias Corazón contrito y humillado Lo vimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed en tu presencia Queremos más de ti Jesús Más de ti Te conozco Música Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia, me rindo a tus pies, en adoración, manifiestate. Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz, mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia, me rindo a tus pies, en adoración. Señor, manifiestate, sé que estás aquí, respiro hoy tu paz, mi alma gime, abrázame, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Ven y lléname de rama de tu unción. Santo espíritu de Dios, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Y cantamos. Más de ti, más de ti, dino. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, oh, más de ti. Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas Ven y lléname de ramas De tus ojos Más de ti 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 Más de ti, más de ti, ya sos, más de ti, el espíritu, más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti. Más de ti. He decidido que la duda y la tormenta no podrán apagar la ilusión y el soñar del más allá. Aunque tardaré tu respuesta y lo vea más el sol, jamás yo dejaré de creer en tu poder. Mi confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti. Más de ti, tú nunca cambias, nunca fallas. Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes, eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti. Creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. He comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas. A posar del silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes, eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Señor en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Jamás yo dejaré de creer en ti, jamás yo dejaré de creer en ti. En tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor, al mirar tu grandeza y tu gloria y amor. Se acaban las palabras, mi ser se goza en ti. Quiero adorarte, quiero amarte, quiero honrarte en mi ser. Vamos a decirse una vez más. Y al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor, y al mirar tu grandeza y tu gloria y amor. Se acaban las palabras, mi ser se goza en ti. Yo quiero adorarte, yo quiero amarte, quiero honrarte, mi Señor. Cristo, te amo, Cristo, te adoro. Cristo, 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 te adoro. Y al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor, y al mirar tu grandeza y tu gloria y amor. Se acaban las palabras, mi ser se goza en ti. Quiero adorarte, quiero amarte, quiero honrarte, mi Señor. Amén, Cristo, te amo. Amén, Cristo, te amo. Amén, Cristo, te amo. Cristo, 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 te adoro a ti. Cristo, te amo, Cristo, te adoro, Cristo, 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 te adoro a ti. Cristo, te amo, Cristo, te adoro. Cristo, 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 te adoro a ti. Vamos a estar de pie, vamos a cantarle a Él. Cristo, te amo, Cristo, te adoro. Cristo, 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 te adoro a ti. Señoras y gracias. Cristo, te adoro a ti. Señoras y gracias. Señoras y gracias. Señoras y gracias. ¡Sopla, Señor Jesús! 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 ¡Sopla, Señor Jesús!